Soy Francisco Javier López Mora y vengo a recibiros... ...para que paséis entre nosotros... ...la romería de la Santísima Virgen de la Peña... ...en Pueblo de Montenal... ...esta es la romería del caballo... ...la famosa romería de la Santísima Virgen de la Peña... ...y como podréis comprobar... ...el caballo es el protagonista número uno de la romería. Aquí en todas las casas se vive el caballo... ...desde las abuelas hasta los nietos... ...comprobaréis también de los niños pequeñitos montados a caballo... ...pero montados a caballo como hay que... ...perfectamente equipados, perfectamente vestidos... ...el caballo es ensado y prensado y preparado... ...y podréis palpar el sabor antiguo y tradicional... ...que tiene la romería de la Santísima Virgen de la Peña. Con la mañana se empieza ya a preparar el caballo... ...nos levantamos y una vez que estamos levantados y desayunamos... ...a la cuadra, al caballo a prepararlo, a ducharlo, a trenzarlo... ...y ya se apareja, se queda ya preparado... ...y a continuación ya nosotros. Y si nos ponemos a enumerarlo, pues el término medio más o menos... ...ronda sobre mil caballos en la calle... ...pero caballos nada más, aquí no hay otro tipo de artilugio. Yo tengo 76 años y yo no he faltado un año a la romería... ...de la Virgen de la Peña. Yo por motivos de mi mujer y de trabajo, pues fui a Salamanca a vivir... ...y entonces pues mi semana de vacaciones, mi semana de romería... ...yo viajo pues con mi mujer, mis niños y mis caballos detrás... ...y bueno, son los caballos que cogemos del campo de trabajo... ...los que crío yo también allí. Aquí el principal es el caballo, lo cuidamos... ...para no cambiarle sus horas de alimentación... ...es integrante de la familia, vais a ver en la caballería... ...pues familias completas montadas en el caballo. Para mí esta romería es todo, es lo que he vivido desde chiquitito... ...y es mi devoción, mi pasión y lo que ella me da fuerza para todo el año. ¿Qué pasa ahí? Hombre, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estás usted? ¿Qué pasa, Roberto? ¿Ya estás aquí? Muy bien, hombre, pues a ver si ponemos el caballo en condiciones... ...lo vamos a trenzar, con tus manitas ahí... ...hagan un poquito de milagro... ...lo pongas en condiciones guapos que nos tenemos que arreglar todo. Muy bien. Hoy vengo en especial a trenzar mayordomos... ...como diría un amigo mío, este caballo tampoco lo trenza cualquiera... ...que es un caballo para mí tan importante... ...que trenzarlo yo, me da alegría. Le vamos a hacer unas clines a la Federica... ...y le vamos a trenzar un poquito la cola y se la recogemos para adentro. Una trenza a la Federica es una trenza corría desde, digamos, desde la testera... ...hasta donde termina la clín en la cruz del caballo. La verdad es que es un pueblo que... ...desde por la mañana hasta por la noche hay caballos por la calle, ¿no? Con eso se dice todo. Aquí la verdad es que es muy difícil ver un caballo mal preparado... ...ni un jinete mal vestido, ¿no? Porque yo creo que estamos a ver quién sale mejor... ...yo mejor que aquel y aquel mejor que el otro. Aquí en la Puebla no les falta de nada. El español va correctamente ataviado como español... ...el cruzado como cruzado... ...y los jinetes igual. Yo cuando termino, por ejemplo, en mi cuadra de aparejar... ...y de trenzar, de duchar y de arreglar... ...y que ya esté en la puerta para montarse, por ejemplo, el cliente... ...después estoy súper orgulloso de cómo va... ...y prefiero que vayan ellos así a que vaya yo. Bueno, amigo, ¿esto está terminado? Estupendo, Javi, ha quedado perfecto, ¿eh? Esto, es que estas obras de arte las haces tú nomás, ¿eh? Ha quedado divino, las crines, la cola y nada. Intenta hacerlo lo mejor que ha podido por usted. Muy bien, muchísimas gracias... ...y a pasar a una romería lo más feliz del mundo y lo más a gusto. Muchas gracias, igualmente. Venga. Adiós, Francisco. Vale. Ya tenemos los mulos en la calle preparándose... ...poniéndole la jamuga, es la que verdaderamente lleva a la mayordoma... ...la mayordoma se apoya, se monta... ...y va sobre ese sillón que se llama jamuga. Los señores son los jamugueros, los encargados de montar y preparar... ...los mulos que llevarán a la mayordoma. La jamuga tiene que ir muy bien atada... ...porque si no, con el movimiento del camino, el trasigo del mulo... ...se puede ir hacia atrás o se puede venir hacia delante... ...y la mayordoma puede caerse. ¿Cómo va la cosa? Va muy bien, vamos... ...va la cosa para antes, ¿no? Vamos con tiempo. Ahí, estupendo, estupendo. Muy bien adelantado. Aquí el tiempo es vital, porque el horario hay que cumplirlo. Hay que cumplir... ...el horario hay que... ...hay que cumplirlo, efectivamente. ...mientras los mulos son unos buenos mulos... ...estos no van a tener problemas para subir la cuesta... ...estos se los suben del tirón. Nosotros nos encargamos de poner los aparejos, los sillones... ...de subir los mulos a la mayordoma para que abaje... ...o bien para que suba... ...por ejemplo, hoy sube la mayordoma para arriba... ...aquí en este mayordomo llevamos 10 mulos... ...lleva sus aparejos... ...y luego lleva su corcha... ...para que no se le vean los aparejos... ...lleva su corcha con sus amugas... ...las amugas es la silla... ...que van a aguantar la mayordoma... ...aquí las amugas pueden tener hasta 50 años... ...vienen de los abuelos, de los bisabuelos... ...de todas las familias... ...ellos no sufren para nada porque ellos van cómodos ahí... ...y la cabacha va ahí segura... ...aquí los mulos y los caballos son muy importantes... ...porque es lo que... ...que vayan muy bien preparados... ...y que vayan muy... ...muy bonitos la gente... ...le gusta mucho. ...bueno... ...pues ya esto está a punto de comenzar... ...os dejo... ...que yo voy a preparar también mis caballitos y demás... ...y salir con mi hijo y mi nieto... ...para meternos en la caballería... ...nos vemos dentro de un ratito ¿eh?... ...estamos a punto de salir... ...van a empezar a sonar las campanas... ...resaremos la salve y salimos a recoger el mayordomo... ...y después damos un recorrido oficial... ...que pasa por casi todas las calles del pueblo... ...y recogemos a toda la gente que quiera colaborar... ...o participar en la romería. ...se hermano va a ir recogiendo... ...todas las personas del pueblo... ...pues es una cosa muy bonita... ...y especial y bueno... ...es el primer año... ...y la verdad es que nos están saliendo las cosas... ...a lo largo de la tarde podemos recoger con miles de caballos... ...y este año se están... ...las caballerías son bastante grandes... ...que cubren todo lo largo de la calle... ...y se ve... ...y no vemos la cola del final de la caballería... ...así que innumerable. Soy Marilo Ponce... ...la mayordoma... ...de la romería de la Virgen de la Peña... ...de Puebla de Guzmán... ...cogí el pendón en el... ...en el martes de Peña del 2019... ...pero por causas de la pandemia... ...no se ha podido celebrar hasta el 2022. Como su pie en su propio nombre indica... ...mayordomo significa servir... ...y los mayordomos de la Virgen de la Peña... ...son los que les sirven... ...la comida de pobre... ...antiguamente era la comida de pobre... ...hoy gracias a Dios no hay pobre... ...pero son los que costeamos... ...todos los gastos de la romería... ...y les damos de comer a caldereta... ...pan, vino y agua... ...a todo el mundo que se acerque... ...este año soy yo sola... ...otros años ha habido uno, dos, tres... ...y en algunos años... ...ocho, diez, incluso hasta 22 hemos tenido. Los mayordomos son los que llevan el traje típico... ...que este es el concretamente el que vengo puesto... ...es el traje de gabacha... ...un traje antiguo... ...es un traje de fiesta, de celebración... ...que se ponían los antiguos... ...cuando eran las romerías. Quien se pone el traje... ...son los mayordomos y los familiares más íntimos... ...yo por ejemplo llevo un cortejo... ...de diez gabachas... ...y hoy precisamente va también una galana. ...ya nos vamos a unir a la caballería... ...y subimos ya en peregrinación para arriba a la ermita... ...ya está el que me faltaba esta mañana... ...ya estamos todos... ...y unidos todos en la caballería... ...para subir para arriba. ...para mí la romería es la romería... ...y es estar todo el año esperando que llegue a abrir... ...ese último domingo de abril... ...para estar pues con las personas que quieres... ...con la virgen... ...con tus raíces, con tu esencia... ...para mí un abril sin montar a caballo... ...es como estar sin respirar un día. Me emociona muchísimo... ...y a cualquier persona que sea amante del caballo... ...y todo esto... ...viene, lo vive y seguro que le acaba emocionando también. ...calle serpa arriba... ...y ya vamos buscando el camino que va hacia la peña. ...esto es el Pozo Bebé... ...el fin del pueblo y el comienzo del camino... ...allá arriba vemos la Virgen de la Peña... ...y bueno esperamos agruparnos un poquito para partir. ...hay caballos de todo tipo... ...de toda clase, de toda raza... ...sabes, pero bueno... ...todo estupendamente enjaestado... ...preparado, súper limpio... ...súper bien arreglado, ¿sabes?... ...y bueno, nosotros defendiendo nuestro caballo español. ...música... ...ahora vamos, salimos por un camino... ...después hay una vuelta... ...donde volvemos a agruparnos todo... ...que es la Vuelta de la Granada. ...de ahí empieza ya la subida... ...hay una zona que se llama La Pisada del Potro... ...ya llegamos hasta la ermita. Música... 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 ...ahora mismo nos encontramos en el santuario... ...el llegar de la Puebla ya en peregrinación... ...al sitio... ...determinado y a los pies de la madre... ...dar la vuelta a la ermita... ...y darle las gracias ya... ...por haber hecho la romería... ...y por estar en ella... ...es un momento... ...de una ilusión tremenda... ...y de una sensación... ...muy profunda, muy profunda... ...que vivimos todos los Peñeros... ...no... ...música... 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 ...música...